Es que bueno, pues hicimos unos tamalitos de nopal, que no llevan harina por cierto, son muy vegetarianos, si llevan quesito, y hicimos unos michotes de pollo y unos michotes de carne de puerco. Que rico. Si. ¿Sabes que la señora pidió algo en especial para este día? Es que ya habíamos comentado que íbamos a hacer los michotes y anoche me dice, oiga, ¿y no me va a hacer mole? Y le dije, no, sí, pues me puse a hacer anoche el mole aquí, de hecho ahorita le voy a dar otra sazonadita para que quede bien. No le cae pesado porque el mole es pesadín, le encanta. ¿Sí? Sí. ¿Con pollito o así solo? Con pollo. Con arroz. Con pollo también vamos a hacer arrocito, hicimos unos frijoles con longaniza y queso. Qué rico. Unos frijoles peruanos. Un día muy especial, Efi, nos hacías pues para festejarla. Sí, mira, aquí estoy con mi hijo precisamente para festejar, de hecho yo el día de la mamá nunca la paso en la casa, es la primera vez que vamos a pasar juntos él y yo. ¿En serio? Sí, siempre la paso acá. Pues también felicidades para ti, Efi, porque tú también eres una gran mamá y también has tenido ese papel con la señora de cuidarla como si fuera tu hija. Más bien como si fuera mi mamá, la cuido así. Con ese cariño y respeto. Con ese amor, sí. Porque sí, la quiero mucho y la respeto mucho. ¿Esperan la llegada de sus hijos, los nietos? Pues yo espero que vengan, como siempre vienen a verla, a veces se organiza en algún restaurante, pero ahorita bajo las condiciones mejor no. ¿Cómo se encuentra la señora? Bien, muy bien, va muy bien. Ahí va. ¿Le decían que el domingo iba a asistir a un evento? Este, no sabemos todavía porque aquí depende cómo está un día antes para saber si al otro día la podemos llevar. Ok. Mañana le toca curación, entonces después de la curación ya sabemos si podemos salir o no. ¿Y hoy cómo amaneció? ¿Cómo se siente? Pues muy, ya, ya se dio un baño, ya este, está el estilista arreglándola para que quede muy bonita. Sí. Perfecto.